Bien, esto ocurrió alrededor de las 3.45 horas, acá en la calle, en la intersección de Petra Santa María y Apebel. Justamente se requiere la presencia policial porque, bueno, los vecinos enunciaban ruidos molestos en la cuadra. Constituido personal policial verifica la presencia de varias personas que, bueno, salían y entraban de un domicilio. De lo que indicó, bueno, que allí se estaba llevando adelante una reunión. Ante la consulta, en primer término, del oficial a cargo, justamente le manifiestan que allí se realizaba una fiesta. Pero, bueno, a la hora de indagar un poco más, se contactó que había alrededor de 200 personas allí en el lugar. Estaba dispuesto, digamos, como una especie de salón de fiestas. Bueno, ante el requerimiento de que cesaran en esta acción, porque, bueno, ya los llamados eran demasiados. Un par de jóvenes se tornó violento hacia el personal policial. Lo que, bueno, finalizó con la agresión a dos oficiales de acá, de la seccional segunda. La rotura del parabrisas, del móvil, de la comisaría. Y, bueno, lo que conllevó, digamos, en principio a la demora y a la detención de tres personas. Dos masculinos y una mujer. Y, bueno, en principio las lesiones al personal policial son de carácter leve, pero, bueno, no dejan de, digamos, de mostrar el nivel de violencia que por ahí tienen los jóvenes al momento de ser, por ahí, llamados a la reflexión. Y, bueno, el respeto al vecino y al ciudadano en general. O sea, era una fiesta no autorizada, si bien no hubo responsables del lugar que se hicieran cargo, digamos, de la organización, por tal razón, luego de esta, digamos, resistencia a la observación policial, se dispersaron los integrantes de la misma y, bueno, se logró restablecer la normalidad en el lugar, ¿no? Gracias.